El 2 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro de Especialidades se reunirá de nuevo el Consejo de la Zona de Salud Básica de Tarancón. El último encuentro tuvo lugar a mitad de julio. El presidente del mismo y concejal de salud pública en el Ayuntamiento de Tarancón ha adelantado el orden del día. Es un poco lectura y aprobación del acto anterior, lo que es el análisis de la situación del Centro de Especialidades, que siempre se hace en todos los consejos y un poco por ver lo que son las reclamaciones, si hay urgencias, rugos y preguntas, un poco lo normal de cualquier consejo de salud. Desde el 1 de agosto el CDT de Tarancón perdió las urgencias hospitalarias. Porque el urgenciólogo teníamos con él como un médico del hospital en el cual nosotros consultábamos las cosas y muchas veces evitaba muchos desplazamientos a Cuenca, pero claro, ahora lo tenemos desde el día 1 de agosto y es lo que tenemos actualmente. Si se conserva el PEAC, Personal Estatutario de Atención Continuada, los profesionales insisten en que sería fundamental que se siguiera manteniendo. Desde el 1 de agosto las radiografías son de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Si hay que hacer una radiografía hay que ir fuera y la analítica se ha quitado el laboratorio seco desde el día 1 de agosto. Lo único que tenemos es el profesional de primaria, el PEAC de primaria de las mañanas, es lo único que tenemos, que aún de momento en fecha actual está, que evita muchas salidas a nosotros, que estamos aquí muy agobiados de consultas y nos evita salidas. Profesionales del Centro de Especialidades han apuntado que además del orden del día oficial podrían tratarse en esta reunión prevista para el próximo martes nuevos recortes.